bueno continuamos con otro nuevo vídeo bueno y hoy qué pasa bueno pues amigos estamos aquí a la guía ahí está la guía es bueno ya la he probado para más rica la sopa bueno como ven pues estas chicas andan cortando las aguillas que están dejado otra vez nunca probaba aquí bueno como ven pues estas chicas están aquí cortando las aguillas del ayorto la carne sí pero ah aquí está otra sí se comen con este como yo nunca he hecho la receta de la carne como la pasé para yo poder bajar es que eso es el aquí se le digo yo porque eso es el como se le enseñan si cabal no es ligoso va no 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 que aras que rico buenísimo buenísimo más con estos ayatillos no es el que está de te gusta no es el que está de te gusta no, pero no lo puedo tener mi sopita bueno como Cindy ven pues anda rebuscando por allá de la guía y anda la carne como no tengo esposo ya me la voy a comer bueno ahí es una chica cortando las guillas de las parras de ayotes le voy a llevar a mi marido a mi esposo y que aventó y que aventó nada un ayotillo ay, me cayó si si, si me cayó si, si bueno, como ven, estas chicas andan buscando la guilla creo que lo tengo que ver más adelante yo ahorita voy a llevar a mi esposo no, no voy a hacerte felicidad si, si, con regalante bueno así es que estas chicas ya la cortó ya esta que bueno también de este se puede dejar tu cosa de este yo te vas a querer ir conmigo bueno bueno, como ven, para las chicas ya andan buen rollo ya mira picucha mire Cindy, ahí dejo uno mire Cindy, ahí dejo uno Vaya, ya la hizo, este es el chilolo, si, bueno ahí, ahí disculpita si no es esto, bueno Cindy dice que va a cortar los, los cojollitos, si eso así es, esto cortas así, ve, esto corta así, mira, y lo echas, lo otro que está ahí arriba, ese, el cojollito ese que está arriba ya con bejuquito, si, todo eso tienes que cortar, ahí cortalo, sale, ahí está, le echas a la bolquita y vas, yo nunca hice chilolo, lo puedes hacer como aliado también, si, pero yo tengo poco chiflado, ah pues pupusa vas a hacer, y lleva la guía pues a una pupusa, ahí tú no hay otro chiquito, ahí lo tiene, hasta la flor, hay un bastante bien acá, guillermo yo hasta la mata me tiranía, porque yo las recetas se las voy a pedir a mi esposo, a mi esposo, que sabe como hacer estas cosas cuando quiera destruir todo, sin solo la parra, ahí tienen toda la barrancana, no puedo casi, allá están otros, mire ve, este es ayote, como le dicen, ayote largo, no es de, piscucha le dicen eso, piscucha? si, porque crece grande, si ve, ah, no es ayote, no, como es este, no, este es de calabaza, bueno, como ven, pues carmian está de, sacando todas las guillas, no, no, si, aquí está uno cojito chiquito, está tiernito ese, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, hoy me la gané, para ahí no grabo, porque me molesta el sol, ahí va un buen rollo, pues Cindy, no, pues si, ya ve, y ahí está otra parra, quebra la caña, si, de todos modos, vean, como ven, por el sol, en cambio aquí, si, ya tenemos, chilolo, chilolito, aguillas de ayote, y, pescadito, llevamos aquí estos pescaditos, miren, ahí está, y así va cortando más guillas, ay, se me brincó, cuando se te quiere ir, pescado, cuando se te quiere ir, pescado, Carmen, ya no me, ya no me dejó, Carmen, ya aproveché, ya aproveché a cortar, mira vos, ya no me dejó guillas, no, ya no te dejó, no, por el amor a los chilolos, me dejó sin guillas, sí, tal vez allá, hay más para allá, si, a ver, los chilolos, ni va a llevar para usted, no, no voy a llevar, no, aquí, solo la Cindy, que quiere probar chilolito, dice, usted nunca las ha comido, ya, está, rígida, desde la carne, ya comió, ya comió el chilolos, ya, no, tenés que hacerla más para allá, porque vos muy poquita, mira la carne, como nos va, es que tiene, ajá, cabal, esa hoja, tenés que cortarla, hasta otro, otro, y esta otra, sí, espérame, cuando no te des dos manos, mira la pata, el pie, ajá, vean como ven, puesta chica, así, ajá, ahí está, así, ajá, ya va, wow, la primera vez que ando cortando así, espérame, qué rico es eso, sí, pero yo digo que es más rico que otro, se lo haga uno, sí, sí, para que le haya más sabor, aquí se corta, aquí se corta, aquí se corta, planta, de ruina, usted está de ruina, mira el palo de coco, como le decía ayer, sí, no, pero yo no lo vi aquí, se pone el coco que yo he sembré, aquí, o más abajo, ahí está, bien bonito, vas a estar el coco que he sembré, ajá, ajá, a mí me dijeron que ese palo que sembré yo, va a dar más frutos, si, que era, cómo le puedo cortar, una mujer allá bien vamos a ir a cortar unas huevas bueno pues amigos no se pierdan el próximo video porque va a estar original saluditos y bendiciones